Hola, TVLivers. Somos YG17 de septiembre y somos en la Baixada de Canal, aquí llegue o puen Arnal Cabero, que llegan que sale la Baixada. Y esta hay una jornada muy reivindicativa, este año va dedicada a lo antiguo de Vizcarrués, en contra, lo chica men, y bueno, pues aquí esto consiste en baixar con las barcas por una parte de Canal Imperial, una parte que va por Zaragoza, y bueno, pues ya vellez aquí la Chen, ya rematando de, acabando de hacer las barquichotas, por Asti y Jeperán que se sale, y bueno, pues por Asti tenemos a las nogaleras que estamos esperando a que nos traiga la barca para baixar, y fer visteas las reivindicaciones del Aragonés mientras esto a la Baixada de Canal. Yo una jornada, sabéis que divertida, así na, es que te os animo a que te os apuntez, que je, muy, muy, muy divertido, de verdad, y si no, pues a lo menos a que vingad a villennos y a traernos viaretas y a pasarlo de Vitibomba, que hay una jornada, ya te os digo, muy maja, si no, es que, que venga bueno, te de believers, me voy de pirateo.